La gente no tiene derecho a pasarse al avión o a relajarse. Estoy diciendo que el que está afuera mira y se lo entiendo. Estos dos millones de venezolanos están saliendo por las carreteras a pie, muriéndose de hambre sin zapatos, y estos otros están aquí diciendo que mira el sushi que me comí hoy. Hasta ese nivel de conciencia tenemos que llegar hoy. El que sube una foto como esa a su Instagram es cómplice del régimen. Es cómplice de la opresión y es cómplice de la falta de coherencia en la comunicación de los venezolanos hacia afuera que queremos generar conciencia de lo grave que es lo que está pasando por dentro. O sea, es un descaro alardear de bienestar dentro de Venezuela, dentro de la situación que está pasando. Y fuera también. Pero digamos, afuera tú podrías decir, bueno, me gané mi plata de otra manera. No me está pasando esto al lado. Pero no, no se vale. Es como si tú ves esas líneas de Instagram o de Twitter, es como que hubiera un mundo paralelo.